1, 3, 2, 1... 30 segundos para la salida. 20 segundos. Ah, que no lo lleva todavía. Atención. 5, 4, 3, 2, 1... Queremos recordar que aquí, muy felicitas de la gafa, tenemos un sorteo de un platanito, de una presta exclusiva del reba. Por favor, si queréis, le van a poner este platanito que para disfrutar el sorteo son las dos tesas de la casa y efectuar el pago. Efectuar el pago. Es un sorteo, ¿sabes? ¿Sorteo de qué? De un platanito de la gafa. Ya, ya. Efectuar el pago, ¿sorteo de qué? Sí, sí. Muchísimas gracias. Ah, qué cambio de... Jajaja. Y esas hay unos legajas ahí a fondo, chaval. Eh, Miguel. Hay unas olas allí Una corriente que flipa Con la cámara se ve Hay unas olas allí Si queréis, consumir el artículo de vida Parecido con él sin salvar Y generar los piratas Hay unas olas allí Hay unas olas allí Para que cumpla este premio de mar Por favor, un aplauso ¡Aplausos! ¡Ultimas olas! ¡Ultimas olas! ¡Muy bien, muy bien, amado! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!